Música Viví una vez una época gris Pasaba el amor sin fijarse en mí El cielo, el sol no estaban Quebrada mi voz lloraban Un fuerte ciclón corrió del telón Te encuentran la luz, brillo al fin el azul Descubriendo así tu imagen Encendiendo mi lenguaje Y es que llegaste tú Con tu sonrisa Vistiéndome de amor Matando brisas Y es que llegaste tú Ángel grande Mi amante Y es que llegaste tú Mi pequeño amante Música Es difícil creer que tú seas un real Tu amor es amor capaz de alejar Las penas que llevo amarradas A mi joven fiel, cansada Y es que llegaste tú, con tu sonrisa Distiéndome de amor, matando brisa Y es que llegaste tú, en el errante Y es que llegaste tú, mi pequeño amante Y es que llegaste tú, con tu sonrisa Distiéndome de amor, matando brisa Y es que llegaste tú, en el errante Y es que llegaste tú, mi pequeño amante A mi joven fiel, canto brisa ¡Gracias! ¡Gracias!